Muchas gracias, doctor Sucarano. ¿Se oye bien? Sí, sí. Al subir las escaleras recordaba yo al doctor Sucarano mi primera visita a esta facultad en los años 80. Una gran mesa ovalada. Mi entorno había distinguido profesores de la casa, uno de los cuales formaba un gran habano. Entonces cuando yo terminé mi exposición me dijo pero usted no sabe economía. En efecto le dije, usted tampoco. Porque lo que usted hace es repetir dogmas fraguados a fines del siglo XIX que no respondieron jamás a ninguna realidad económica, más aún que nunca fueron puestos a prueba. Como ustedes saben, el primer laboratorio de economía experimental fue instalado hace solamente una docena de años en la Universidad de Zurich dirigido por Hans Fehr y naturalmente también está Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, quienes han investigado, la cuestión de saber si los postulados de la teoría económica o microeconómica estándar son verdaderos o no. Si se aplican a la gente de carne y hueso y no a los muñecos que fabricaron en los años 1870 Jevons, Walras y Menger. Y resulta que en el mejor de los casos son falsos. En particular el postulado de que todos somos egoístas o como dice Milton Friedman greedy, codiciosos, es falso. Se aplica aproximadamente a un tercio de la población. el resto somos gente normal, somos altruistas recíprocos. Es decir, hacemos el bien esperando que nos lo devuelvan alguna vez. Naturalmente hay otras maneras de verificar si es cierto o no el postulado de la libre elección. Si somos completamente libres de elegir. Para eso hay que mirar las transacciones del mercado. Hay que entonces se encuentra que los pequeños comerciantes no son libres de comprar o vender lo que quieran. Dependen de sus proveedores quienes a su vez les obligan muchas veces a comprar cosas que a ellos no les dicen, al pequeño comerciante no les interesa, no las pueden vender. Las venden difícilmente. Pero el postulado principal de que todos nosotros tenemos una curva de utilidad. ¿Usted conoce su curva de utilidad? No. Nunca. Sin embargo se repite todos los años en toda la facultad de economía de todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene su curva de utilidad. Más aún, cada vez que hacemos una transacción de cualquier tipo si somos racionales vamos a procurar maximizar las utilidades esperadas. O sea, la probabilidad del evento multiplicado por la utilidad que nos reportan. Ahora bien, eso es un supuesto antológico muy importante a saber que todo evento tiene una probabilidad. Eso supone que el mundo es está digamos obediente al azar o a la ley del azar. Y eso no es cierto. Hay procesos causales. Por ejemplo, la probabilidad de que usted se sane o yo me sane de una enfermedad determinada no puede determinarse por la simple razón de que las enfermedades son procesos causales. Esas probabilidades son imaginarias y se asignan en forma especulativa, arbitraria, subjetiva. Por eso que los que entienden de eso, por ejemplo, Bruno Loefinetti lo llamaba probabilidad personal y sostenía que es imposible poner a prueba cualquier hipótesis que involucre probabilidades personales porque cada cual asigna las probabilidades que le parecen. Como dice Sáenz, la probabilidad no es sino una medida del grado de creencia de uno y esos grados de creencia difieren de persona en persona. De modo que los postulados de la microeconomía neoclásica no serían ni verdaderos ni falsos. La verdad la impone cada cual a lo que encaja muy bien con el escepticismo radical de Fagerabend Kuhn y otros y de los postmodernistas. La verdad no existe no tiene interés para qué intentar entonces hacer experimentos si de todas maneras esos postulados no valen para todo el mundo no son verdaderos para todo el mundo y por qué se enseñan por tradición o porque como dijeron unos economistas en un congreso en España después oíron una crítica mía dijeron ¿qué hemos de enseñar entonces? Si lo que estamos enseñando es falso ¿qué hacemos? ¿cuál es la alternativa? Yo les digo váyanse a su casa cambien de profesión planten papas hagan algo útil naturalmente no me hicieron caso pero en efecto necesitamos una alternativa y no la hay yo no la conozco hay gente como que dice oh lo que tenemos que hacer es escoger juntar las mejores hipótesis de todas las teorías existentes incluso las de la escuela austriaca pero y si no hay tales hipótesis o si todas ellas están viciadas por el mismo el mismo vicio es decir el subjetivismo y la actitud de creer antes de poner a prueba las hipótesis o la actitud aún peor de decir no hay por qué poner esa prueba porque cada cual reacciona a su manera tenemos creencias diferentes y no podemos afirmar que mi creencia sea superior a la tuya es decir estamos o bien en un escepticismo radical totalmente destructivo o un dogmatismo total que inmoviliza el uno no nos permite sentarnos porque no hay no hay teoría que valga que pueda valer y el otro nos dice no se preocupen tenemos una teoría que sirve para toda la gente en todas las circunstancias no hay hechos que puedan tirarlo abajo se dice yo no lo aseguro pero entre los economistas británicos se corre la bolilla de que a comienzos del 2008 cuando comenzó la última crisis que todavía no ha terminado la reina de Inglaterra convocó a los profesores de economía de la London School of Economics la más prestigiosa del mundo tal vez y les preguntó ¿qué hacían ustedes? ¿ninguno de ustedes pudo prever esta crisis? ¿de qué les sirven las teorías que enseñan si no pudieron prever esta crisis? parece que los profesores de economía estaban desconcertados no supieron qué contestar y no es común que la reina de Inglaterra abra la boca para decir algo hiriente si si no nevero es dentro vato en todo caso el doctor Oscar Ana me invitó a si yo respondiese objeciones y preguntas que le sugiera un capítulo de mi próximo libro que ya salió en inglés por supuesto hace dos o tres años el libro se llama evaluando filosofías el propósito es juzgar a las filosofías según el valor que tienen para avanzar o estimular el avance del conocimiento una filosofía que no ayude a encontrar nuevas verdades para mí en el mejor de los casos vale cero y en el peor de los casos cuando disuade cuando disuade la búsqueda de la verdad es negativa en todo caso el capítulo del capítulo 8 titulado la teoría económica estándar puede dar cuenta de la crisis esa es la pregunta entonces ustedes tienen la palabra formulen preguntas y objeciones bueno que no hablase por esta cámara ah como yo soy muy sordo bueno yo soy muy muy sordo de modo que le pido que haga usted el transmisor mientras tanto nos preparamos se suele decir que una teoría no lo explica todo entonces si la economía no implicara las crisis tan graves que no lo hagan esa es mi pregunta bueno si no hubiera crisis o si hubiera una crisis solamente una vez por siglo no importaría tanto si fuera cierto el teorema del equilibrio general la economía siempre está en equilibrio o cerca del equilibrio y que va a volver al equilibrio por sí misma sin ayuda del Estado si eso fuera cierto no sería mayor problema pero es que no es así no es así hace unos años la mayor empresa del mundo General Motors quebró no es una no es la almacén de la esquina fue la mayor empresa del mundo ahora bien eso era políticamente muy inconveniente porque daba la sensación de que el gobierno el presidente los dejaba abandonados a la gente a su suerte y existe la creencia en los regímenes presidencialistas como el norteamericano y el mexicano que el señor presidente lo puede todo y debe hacerlo todo y puede hacerlo todo creencia que nosotros compartimos porque hemos copiado nuestra constitución de la constitución norteamericana en lugar de copiarla de la constitución inglesa que es parlamentarista no presidencialista entonces el problema es muy grave porque las crisis se vienen sucediendo desde por lo menos la famosa crisis de los tulipanes de 1600 y pico y vienen de pronto nadie las prevé nadie las prevé por un simple motivo porque todas las teorías económicas estándar aprobadas suponen dan el equilibrio por sentada no puede haber desequilibrios Paul Samuelson en su famoso libro de texto que vendió dos millones de ejemplares y lo hizo rico Paul Samuelson en su libro de texto tiene doce capítulos uno de ellos se dedica a dinámica económica ¿qué dice sobre dinámica económica? nada toma ejemplos de desequilibrios de otras ciencias no de la economía no enfrenta el problema de las crisis o desequilibrios económicos o sea miente cuando dice dinámica económica miente no tiene una teoría para explicar la dinámica económica cualquier estudiante de física va a decir ¿cómo la va a tener si la variable de tiempo no figura en esas teorías? es como la física de la edad media la física aestotérico atomista la variable de tiempo no existía por lo tanto tampoco se usaba el reloj bueno no lo sabía pero había el pulso que usaba Galileo y que le bastó para poner a prueba sus hipótesis sobre la caída de los cuerpos caída libre de los cuerpos en todo caso la teoría es estática siempre ha sido y de vez en cuando ha habido economistas no profesores como este Núriel ¿cómo se llama? ¿usted sabe a qué me refiero? Núriel el único que predijo la crisis del 2008 que hubiera podido predecirla cualquier almacenero ¿por qué? porque los bancos daban préstamos a unas tasas de interés ridículo 2% algo así daban préstamos a quien quiera comprarse una casa aunque no estuviera colateral entonces bastaba que él la persona que se daba el préstamo quedara desocupada para que no pudiera seguir pagando las cuotas de la hipoteca entonces ¿qué pasaba? si el banco se apoderaba de su casa la casa quedaba desocupada no había quien la comprara había crisis ¿qué pasa con una casa desocupada? lo mismo que con un terreno desocupado es invadida por la limaña se incendia nadie 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 se ocupa de ella al cabo de un tiempo van las topadoras y tiran abajo las casas con beneficio ¿para quién? para el banco no el banco se queda con un lote vacío más peor que vacío lleno de escombros tiene que hacer retirar las escombros los antiguos dueños se han refugiado en forma precaria en carpas ha habido millones de gente que al perder la casa han vivido en carpas en pleno invierno o se han refugiado con con parientes es decir una imprevisión completa indigna de un buen economista los economistas suelen o debieran ser conservadores en el buen sentido de la palabra no conservadores sociales sino conservadores económicos conservar los bienes evitar que la gente sea privada de lo esencial que es la vivienda un lugar donde vivir bueno entonces ¿a qué se debió eso? se debió a que el presidente del FED Alan Crinspan había sido discípulo de una filósofa pop Ayn Rand muy leída por los neoconservadores y que predicaba el llamado egoísmo racional es decir sostenía que cada cual debiera ocuparse solamente de sí mismo es una teoría antisocial asocial que dicho sea el paso es compartida por el refinado Fritz Hayek aunque no no la citaban porque Ayn Rand era impresentable en sociedad incitable pero de todas maneras las ideas básicas eran las mismas super reaccionarias ideas completamente falsas acerca de la manera en que piensa siente y actúa la gente como ella era egoísta como Adam Greenspan era egoísta creían que todo el mundo era egoísta cuando vino la crisis Greenspan tuvo lo que los norteamericanos llaman el candor el candor suficiente dice se asombró de que los bancos no practicaban el postulado de maximizar las ganancias esperadas puesto que concedían préstamos a bajo interés a gente incapaz de pagarlo ¿quién fue el que rebajó las tasas de interés? fue él la crisis no vino espontáneamente no es una de esas crisis clásicas que predecía Marx crisis típica del capitalismo no fue una crisis manufacturada por economistas tales como Adam Greenspan economistas inspirados en en nada menos que en RAD pero ya me fui por las ramas no recuerdo cuál fue la pregunta inicial si una teoría porque no explicara un fenómeno bastaba para para la humanidad digamos si claro doctor gracias por estar acá Vitruvio te habla si mi pregunta es en realidad una reflexión muy breve cuando uno observa las ciencias a mí me gusta incursionar por varias ciencias ve que hay dos categorías así prima espacio una las ciencias en donde uno puede usar las matemáticas yo estudio y practico astrofísica o astronomía de exposición así las matemáticas le dicen con un error muy bajo lo que va a ocurrir usted sabe usted trabajó en eso y lo que no va a ocurrir después está la categoría de las ciencias que todavía son digamos protociencias como la geología son incapaces de pronosticar un terremoto por más que lo han estudiado durante siglos y muchos otros fenómenos entre ellos la meteorología que es muy complicada que no es cierto que una mariposa aleteando acá provoca un tifón en el norte de la China pero son todavía bastante inciertas y después vienen aquí ninguna de esas ciencias lo que usó Samu ciencias duras digamos tiene influencia humana los seres humanos no pueden cambiar las órbitas de los planetas ni pueden alterar el comportamiento de la materia que es objeto de la física cuántica es probabilística pero hay leyes ahí están las leyes ¿no es cierto? usted trabajó también en eso y después quedan las ciencias pero usted me borró ahí lo que yo quería decir mi hijo es profesor acá de Iperlino y nosotros la ciencia económica tiene una cantidad de leyes según yo entiendo que son muy teóricas son muy digamos idealistas están elaboradas en gabinetes de gente que bueno es respetable han estudiado estos problemas hay toda una plesa de investigadores en economía ahora mismo pero lo que no se toma nunca en cuenta o por lo menos yo no lo noto es el factor humano un economista puede pronosticar un gran evento un gran problema algo que se viene pero enseguida hay gente que es capaz de cambiarlo y acá está la parte que hace que las ciencias económicas sean todavía una protociencia hasta que no avancen las ciencias del conocimiento del conocimiento del ser humano hasta que no sepamos bien que fenómenos reglan nuestra conducta no va a ser ciencias económicas una ciencia exacta no pueden pronosticar crisis como usted dijo no pueden pronosticar en la fuerza nada es todo probabilístico pero probabilístico más probabilístico porque está la voluntad humana donde hay voluntad humana las probabilidades se caen al suelo en general en general no es todo lo que quería decir bueno un momentito quisiera reflejar estoy solamente parcialmente de acuerdo con usted usted dice que la ciencia económica es muy matemática que es exacta pero no realista bueno yo trato de mostrar en mi libro sobre las ciencias sociales en discusión que la economía neoclásica a diferencia de la macro no es exacta porque no usa conceptos exactos porque los conceptos de utilidad de utilidad subjetiva y de probabilidad subjetiva no están bien definidos no es exacta todo ese simbolismo es solamente para inicialmente fue propuesto de buena fe pero hoy día no hace más que engañar a los que quieren ser engañados yo no creo que la conducta humana sea inexplicable o improductible como lo sostienen los anticientificistas por algo existen la psicología experimental y la sociología que se proponen precisamente explicar la conducta humana lo que ocurre con los economistas que crearon que inventaron la economía neoclásica a fines del siglo XIX es que no tuvieron en cuenta la psicología y la sociología por la sanción razón de que no existían todavía el primer laboratorio de psicología experimental fue fundado por Wundt en 1879 o sea media docena de años después que llevamos corras y Menger propusieron su teoría la sociología no existía todavía apareció recién a fines del siglo de ese mismo siglo con Emile de Reims y con grandes dificultades porque los filósofos escribían su argumento de que es el argumento de Kant de que la conducta humana es inexplicable e impredictible porque los individuos somos libres y porque no somos seres físicos o químicos esa actitud la actitud anticientificista la actitud que niega la posibilidad de las ciencias del hombre es ha sido oficial digamos en las facultades de filosofía desde que fue proclamada por Kant y sobre todo subrayada por Wilhelm Dillta el que tuvo mucho predicamento en la Argentina en la teoría de la escuela alemana histórico cultural o la escuela de la Fersstein según la cual los seres humanos son seres espirituales no son seres materiales sino seres espirituales y el espíritu es libre el espíritu no está sometido a leyes esta escuela fue muy influyente aquí a partir de los años 30 1930 ese año fatídico para la Argentina fue enseñada para peor por gente que no era regionalia fue enseñada por gente liberal como Alejandro Kohn como Francisco Romero como José Luis Romero pero era una filosofía alemana si era alemana tenía que ser buena los autos alemanes la aspirina alemana son de primera calidad por lo tanto la filosofía alemana también tiene que ser de primera calidad hay que tragársela sin reflexionar y eso es lo que hicieron y eso es uno de los factores principales el anticientificismo unos factores principales del atraso de las ciencias sociales y de la psicología en nuestro país después vino por supuesto el psicoanálisis que arrasó con el poquito la poquita ciencia psicológica que había acuérdense que el primer laboratorio de psicología fue fundado por Humberto Piñero en 1901 y cuando llegó el psicoanálisis se cerró nadie siguió leyendo a los psicólogos científicos tales como Jean-Pierre o los que vinieron después menos aún los psicólogos que hacen neurociencia cognitiva entonces hay dos problemas acá la teoría microeconómica pero no no lo de la macro yo soy un gran admirador de John Maynard Keynes pero John Maynard Keynes fundó la macro moderna la macro fue fundada ya en el siglo XVII por François Quenet el autor del famoso tablo económico y los macros no tienen más remedio que usar matemática decente porque son ministros de Hacienda tienen que decirle al rey o al congreso mire el año próximo vamos a recordar tanto o por van el estado va a tener que imponer un impuesto a tal estabilidad para poder equilibrar el presupuesto es decir son gente que usa la estadística económica el que no siempre la usa en beneficio del pueblo esa es la cuestión ideológica pero tontos no son en todo caso repito la microeconomía neoclásica que sigue enseñándose sin cambios y sin atender a su validez empírica en el mejor de los casos es falsa y es matemática solamente en apariencia porque los símbolos no denotan no designan conceptos definidos claramente es cierto que el concepto de la probabilidad es definido tácitamente por los axiomas de la probabilidad pero la interpretación de la probabilidad como grado de creencia ya no es matemática pura eso es psicología de la creencia parte de la psicología social y los experimentos de laboratorio tanto de Daniel Kahneman como de Arnold Tversky como los de la escuela de Zürich dirigida por Franz Ferd los socios de Ferd los cuatro socios de Ferd sus nombres sus aspectos empiezan con F entonces basta basta poner Ferd para encontrar los otros F hay un libro que les recomiendo donde que colabora algunos miembros de la escuela de Zürich que es el de Gintis Gintis se hizo famoso como economista de la educación hace muchos años ya en los últimos años Gintis se ha ocupado mucho de Gintis y Bogos ¿no? tienen un libro sobre economía de la educación se han ocupado mucho de economía experimental y el libro al que me refiero está citado acá Gintis Bowles Boyd y Fer Ernst Fer publicado en 2005 se titula Sentimientos Morales e Intereses Materiales los puntos fundamentos de la cooperación en la vida académica MIT de Mechipres entonces mi acuerdo con usted es solamente parcial pero tenemos un acuerdo de principio podemos discutir racionalmente Daniel me alegro con el profesor Bunche a los hablados como economistas eso es el oficio que yo tengo por supuesto me impresiona el conocimiento universal del profesor Bunche especialmente cuando a uno le cuesta tanto seguir la producción que hay día a día este es el tipo de discusiones por otro lado que tenemos siempre entre nosotros efectivamente como usted señala bien cualquier economista lo haga implícito o explícitamente necesita digamos cierta selección de metodológicas y cierta selección de procedimiento cuando estuve cuando estuve el problema lo que le voy a decir es relativamente subjetivo pero creo que tiene algo de genérico una es que o sea aprecio su última respuesta yo creo que no hay nada particular en economía en el sentido de si uno toma la actitud simple de lo que se trata es de estudiar de manera más o menos sistemática ciertos fenómenos del mundo que resultan dentro de esto y ahí de nuevo la precisión que se pueda obtener en ese estudio sistemático es por supuesto variable según el tema que a partir de la evolución no es no tiene el mismo carácter que la biología molecular y naturalmente es así y sin embargo dejamos el estándar de la existencia de respeto al fenómeno y de atención a la consistencia y a la relevancia de lo que se dice pero puede ser el mismo independientemente de que una orden un sistema un otro sistema ahora yo le diría lo siguiente déjenme hablar de Casey porque es lamentablemente el tema al cual un macrocomunista argentino no ha podido abstraerse en los últimos 30 o 40 años prácticamente todo para que el mundo argentino no ha escrito ni ha pensado en otra cosa que crisis y perinflaciones cosas como el estilo yo no estoy tan seguro cuando usted dice que la crisis del siglo XIX no ha sido tan previsible espero que todo el mundo que dice que ha sido absolutamente previsible haya vendido sus viviendas por ejemplo el día creo que hay algo intrínseco en la dificultad de prevar la crisis precisamente por una palabra que usted dijo que es imprevisión o sea es inconcebible una crisis que no imprime imprevisión por lo tanto es inconcebible una crisis me parece que no haya tenido un elemento de imprevisibilidad ahora en nuestro trabajo es cuidar cómo se generan estos fenómenos que en los hechos resultan que terminaron siendo imprevisibles y causaron este tipo de costos sociales y más caros desde ese punto de vista lo que es que de hecho usted señala que hay una agenda abierta de entender una especie de fenómenos macrosociales que resultan en el problema de la transversal naturaleza que tiene toda la razón del mundo y tiene toda la razón del mundo en cuestionar ciertas formas de hacer macroeconomía o economía en general que por hipótesis presumen que estos fenómenos ocurren la hipótesis por ejemplo usted lo mencionó que me parece extremadamente relevante de expectativas racionales en algún sentido niega la posibilidad de que elógenamente se preocupe en estos fenómenos y por lo tanto yo creo que es dispensable es dispensable para análisis de este tipo de cosas creo que para entender crisis hay que meterse en parte de la manera que usted dijo pero hay otra literatura muy amplia que se ocupa del análisis específico de cómo se determinan expectativas por ejemplo en entornos evolutivos como son los de economía hay un enorme agente la investigación precisa concreta y específica o sea me da la impresión de que una manera de tomar lo que usted dice es decir que los señores sigan trabajando ahora déjenme una observación adicional que tiene que ver con la aplicabilidad de ciertas hipótesis en cualquier ciencia digamos el método de estudiar física años antes de la economía se entendía perfectamente que ciertas análisis o ciertas temas tienen rango de validez que no son universales la mecánica clásica usted sabe perfectamente tiene su rango de validez y uno la usa sabiendo que tiene validez facial sin embargo uno no diste en su rango de validez de ciertas proposiciones alguna vez por eso le digo para el análisis de crisis creo que la hipótesis de equilibrio con las expectativas racionales es directamente irrelevante consigo absolutamente ahora alguna vez me tocó leer alguna referencia en un trabajo de biólogos donde mostraban digamos había experimentalmente observado el fenómeno de que las abejas recorren los campos de flores de una manera tal que hablando el economista la productividad marginal de los distintos capitos de flores se igualan y lo hacían con un procedimiento que era un procedimiento totalmente de abejas no era un procedimiento mental era usted seguramente ha escuchado el aleteo la velocidad del aleteo que revelaba cuán bien le fue al explorar un campito u otro de flores ahora en ese esquema uno dice mira evolutivamente se ha generado un legalismo que desde el punto de vista del economista maximiza algo maximiza el retorno de la exploración del campo existen ciertos fenómenos para los cuales en economía no se pierde demasiado imaginando que esa hipótesis pueda ser relevante puede ser que sí es un problema incluso en clínico no es un problema genérico no es un problema de decretar que el comportamiento humano es así o sea es una cuestión de ver en este contexto específico cuál es la hipótesis que le vamos ahora desde ese punto de vista yo creo que honestamente a mí no me toca digamos al margen de que tenga ciertas diferencias esenciales como una parte importante de la macronomía y de la análisis que lo que usted dice que el análisis es fundamental para entender un poco cómo son los fenómenos a los cuales se nos está tratando pero hay ciertos fenómenos para los cuales yo creo que hay ciertos claros de validez de ciertas formas convencionales de la misma cosa que no veo por qué tirar la basura por lo tanto lo que sugeriría es vamos a la concreta muchas gracias bueno Eduardo yo tengo que confesor que no he oído ni una palabra porque en realidad yo fui invitado no a escuchar una conferencia sino a responder preguntas y objeciones y no creo que la memoria de Locos Carano haya registrado cada una de sus palabras pero en fin le invito le pido que trate de decirme algo qué pasó qué es lo que dijo porque repito yo soy profundamente sordo no me hago el sordo soy sordo entonces le pido al doctor Carano que me diga Daniel Pertaniz pues o no si hay gente dura yo voy a ver ahora lo que dice el profesor Heyman escucha no venga más cerca escucha pero es el sordo es más sordo de lo que se piensa lo que afirma el doctor Heyman es que hay contextos o dominios en donde la economía tradicional funciona y daba como ejemplos que es un mecanismo de maximización en unos estudios biológicos eran sensatos y describían ese fenómeno entonces lo que él pregunta es si porque no funciona en general tenemos que desechar la teoría y no seguir usándonos en los subcontextos o subdominios donde vale yo no sabía que la teoría funcionase en algunos casos pero tengo mis sospechas de que no funcionó porque justamente ha sido refutada en el laboratorio de economía experimental de Zürich y también por los trabajos de Kahneman y Tversky si se le hayan pegado si puede ser que hayan tenido algunos economistas una intuición especial que les ha permitido entender lo que los demás no entendían porque la verdad y repito y ustedes ya saben muy bien que nadie con excepción de Núria ¿cómo es que se llamaba? Rubín Rubín predijo esa creencia que era muy fácil de predecir le recuerdo también que la teoría económica la microeconomía se refiere a individuos y la economía no está constituida por individuos el mercado no es un conjunto heterogéneo de individuos sino de empresas la unidad económica no es el individuo salvo el vendedor callejero que anda por ahí y que está sujeto naturalmente a fuerzas económicas que él no controla la unidad económica es la tradicional es el hogar la moderna es la empresa y las empresas como todos los sistemas sociales tienen características tienen propiedades de las que carecen los individuos tan es así que Hayek que filosóficamente es un individualista que fue el quien inventó la frase que enunció Margaret Thatcher there is no such thing in society there are only individuals la sociedad no existe solamente hay individuos él se la dictó a Margaret Thatcher bueno sin embargo en un libro reciente dice the market knows better hay que hacerle caso al mercado o sea de pronto se convierte en colectivista en holista en globalista como si el mercado tuviera cerebro el mercado no tiene cerebro los individuos lo tienen pero los individuos por astutos que sean no pueden evitar ciertas llamadas fuerzas económicas no pueden evitar que el de inflación o de desflación a menos que tengan el concurso de los autoridades financieras yo recuerdo también que la composición del capital ha cambiado radicalmente desde que escribieron los microeconomistas clásicos o neoclásicos mejor dicho en aquella época las finanzas representaban a lo sumo el 10 o 15% de la economía hoy representa la mitad o sea que los que gobiernan la economía no son industriales no son comerciantes son banqueros ha cambiado radicalmente y los bancos no son creadores los bancos son además conservadores cuando no imbéciles por supuesto las autoridades pero recordemos cuál es el mecanismo que qué mecanismo usan los bancos para retribuir para fijar los salarios de sus altos empleados el salario o la compensación anual es proporcional al número de hipotecas por ejemplo de préstamos bancarios que concede no se cuentan las quiebras no se cuentan los préstamos que no han podido ser pagados se cuentan los préstamos que han sido concedidos es decir es un sistema completamente antieconómico totalmente estúpido no se entiende como decía Greenspan no se entiende cómo los bancos han procedido de la manera en que han procedido entonces ha cambiado completamente la manera de distribuir todo recordemos además que las desigualdades económicas desde fines de la segunda guerra han aumentado enormemente cuál es el índice de Gini actual en los Estados Unidos cuál es el índice de Gini nadie sabe arriba de 40 bueno más o menos 0,55 ¿de cuánto era justo hasta terminamos la guerra 0,35 ha subido en el curso de medio siglo de 0,35 a 0,55 en los Estados Unidos y en Inglaterra y en Canadá ahora el que no sepa el valor del índice de Gini I'm sorry no sabe el estado de la economía porque la economía no consta solamente de lo que dicen los libros de texto la economía está hecha de gente y esa gente sufre sufre una injusticia totalmente intolerable desde el fin de la guerra la productividad ¿qué pasó con la productividad industrial? ¿aumentó o disminuyó? ¿aumentó? ¿cuánto? hay que saber esas cosas se duplicó los salarios siguieron se ajustaron a esa duplicación de la economía no en todas las reales desde hace 55 años han permanecido constantes han permanecido iguales es un ejemplo típico de injusticia social a los que no sepan eso no me digan que sigan enseñando la economía porque no me voy a creer una palabra de lo que digan hay que saber lo esencial lo esencial no está en el libro de texto lo esencial se encuentra investigando la realidad económica no leyendo libros de texto libros que además son polvo están llenos de polvo y de de polvo y de hongos por favor fuerte profesor me quedó perfectamente claro su opinión sobre la microeconomía y también sobre su admiración por Keynes como macroeconomista le quería preguntar si usted ve que puede aportar algo el enfoque de otro economista anterior Carlos Marx no no entendí nada no es que usted se exprese sin claridad no que yo soy sordo pregunta que reconoce que usted admira Keynes pero si también cree que aporta algo Marx si pero no tanto como se le atribuye ante todo Marx escribió describió la economía capitalista inglesa no de la India de 1870 o 60 la economía actual es muy diferente entre otros motivos por lo que dije hace un rato a saber un sector de la economía que Marx descuidó que es las finanzas segundo Marx tenía un conocimiento en cierto modo de segunda mano de la economía se lo transmitía a su amigo Engels que era gerente de una empresa textil en Manchester entonces Marx le pedía todas las semanas le pedía datos y Engels se los daba profusamente la correspondencia entre Marx y Engels ocupó varios metros cúbicos y eso casi todo sobre datos económicos datos sobre la producción o sea que Marx a diferencia de sus economistas contemporáneos a quienes llamaba economistas vulgares si tenía datos frescos aunque no de primera mano Marx no era empresario no era no enseñaba en ninguna universidad no daba consejos en ningún gobierno pero sí yo creo que su visión de la sociedad era incorrecta ¿por qué? para él toda sociedad está dividida en dos partes en dos capas la infraestructura económica y la superestructura espiritual esa es la palabra que usó Engels Geist pero sabemos que en la economía moderna en la empresa moderna no hay tan separación ¿por qué? porque las empresas son dirigidas no por sus dueños como antes en la época de Marx sino por gerentes la famosa managerial revolution ¿no? de los años 60 y por por ingenieros por expertos por supervisores etc sabemos que entre el obrero y el patrón hay además por supuesto por los inversores por los accionistas de modo que el gerente está a la merced de los accionistas de lo que le digan los ingenieros y de lo que le digan los capataces ¿no? muy diferente de lo que ocurría antes en la época de Marx había un intelectual por cada 100 obreros industriales y ese intelectual era un tenedor de libros nada más no era un economista no era un administrador de empresas no tenía un máster en pie ¿no? hoy día el gerente está asesorado por una cantidad de expertos ah otra cosa importante en aquella época los 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 pleiteros como lo son hoy día también hoy día los abogados desempeñan una función muy importante y muchas veces sobre todo cuando hay sucesiones los abogados se encargan de la de la de la empresa entonces la 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 estructura de la empresa ha cambiado completamente pero ya en aquella época en la época de Marx era falso el la 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 afirmación de que la infraestructura si era material en cambio la infraestructura ideal era tan material como la infraestructura ¿por qué? porque estaba constituida por gente y la gente somos gente de carne y hueso somos sistemas materiales no físicos no químicos somos biológicos también sociales además Marx creía en el determinismo económico Marx creía que la economía iba a cambiar iba cambiando no solamente iba cambiando por sí misma que no era posible dirigirla de modo tal que cuando los bolseviques tomaron el poder en Rusia en 1917 no sabían qué hacer con el Estado ni con la economía ¿por qué? porque Marx no había escrito nada sobre la sociedad socialista sostenía Marx que fantasear sobre la sociedad socialista era incurrir en el pecado de los autopistas como Fourier y otros y él no era autopista él era científico entonces al no tener idea de lo que sería la sociedad socialista los bolseviques improvisaron y al improvisar cometieron una cantidad de burradas y de crímenes una de las burradas fue confundir socialización con estatización estatizaron todo lo que pudieron no sabían que una empresa chica o grande funciona gracias al ingenio al empeño a la pasión que ponen el dirigente de la empresa no tiene por qué ser privada ese ingenio ese empeño puede ser el gerente de una cooperativa entonces si hubieran tenido una visión del socialismo habrían habrían tratado de construir el socialismo lo que construyeron los bolseviques fue una social estatista que eliminaba completamente de la toma de decisiones a la gente las decisiones las tomaban los comisarios no las tomaban la gente común si la tomaban en nombre de la clase obrera la dictadura del proletariado y cuando lo decían si pero la dictadura es una cosa mala dice Marx dijo no no se preocupen la dictadura del proletariado se irá marchitando por sí sola no dijo cuál era el mecanismo de marchitamiento cualquier politólogo o cualquier hijo de vecino sabe que todo gobierno tiene tendencia a aumentar aumenta el personal del gobierno tiene tendencia el poder tiene tendencia a auto alimentarse a crecer y crecer sin límites a menos que sea una cooperativa que a su vez tiene que tiene que limitar su su el número de los cooperantes porque si no deja de ser una institución democrática entonces yo creo que sí Marx aportó mucho pero su conocimiento era muy muy libresco se ocupó mucho del pasado y no explicó ciertas cosas por ejemplo algo muy importante él creía que la esclavitud era una etapa superada que primero vino la esclavitud luego la servidumbre en el tercer lugar el capitalismo y en cuarto lugar el socialismo no se dio cuenta de algo muy importante y es que la revolución industrial fue financiada por la esclavitud un gran economista Robert Fogel unos poquísimos casos en que el premio Nobel fue dado justificadamente estudió en su libro Time on the Cross en su libro Time on the Cross prueba primero que la esclavitud en el sur de los Estados Unidos fue muy provechosa que no se acabó simplemente porque ya no era rentable se acabó por la competencia por la guerra civil por la competencia que le hizo el norte segundo ¿cuál era? ¿qué pasaba con las ganancias derivadas del mercado de esclavas? se procedía de la siguiente manera iba un barco inglés o portugués a África occidental digamos a Linea los cargaban de esclavos con la complicidad de los jefes de las tribus los transportaban a los esclavos a las colonias del Caribe a colonias inglesas francesas holandesas del Caribe y a New Orleans o a Charlottesville en Estados Unidos para alimentar las plantaciones de esclavos plantaciones de azúcar de tabaco volvían los barcos los mismos barcos volvían pero no a África volvían a Liverpool o a Leabra o a Amsterdam cargados de qué cargados de azúcar y sobre todo de algodón ese algodón ¿dónde iba a parar? iba a parar a Manchester y Liverpool a las fábricas textiles y al capital parte de esas ganancias se invertía en fundar nuevas empresas textiles es decir que la revolución industrial que se hizo principalmente en Manchester y en Liverpool fue financiada por tráfico de esclavos más aún Max dijo una mentira la única que le conozco y es la siguiente cuando la guerra entre el norte y el sur le mandó en carácter de secretario de la primera internacional le mandó una carta a Lincoln diciéndole que la clase obrera inglesa apoyaba al norte contra el sur eso es una mentira ¿por qué? porque en esos años de guerra dejó de llegar algodón a las fábricas textiles de Manchester y Liverpool pararon las máquinas despidieron a los obreros y los obreros hicieron manifestaciones a favor del sur de los estados a favor de los escravistas reclamando que Inglaterra interviniese para arreglar el conflicto para poder proseguir entonces Marx fue un gran tipo fue fue el primero en llamar la atención cosas que no hizo David Ricardo David Ricardo no era un hombre desprovisto de sentimientos era personalmente era socialista y estudió muy bien las diferencias entre los países desarrollados y los subdesarrollados etcétera pero David Ricardo ya no me acuerdo lo que quería decir pero termino cuando los que traducen a Marx hablan de la teoría del valor trabajo eso es un es un barbarismo tiene que decir the work the labor theory of value o sea la hipótesis de que el valor de una mercancía equivale al trabajo invertido en producir la mercancía se le atribuye a Marx figura en las primeras páginas del gran libro de Adam Smith las riquezas de las naciones pero con una salvedad que no hace Marx y es que Smith dice el problema es medir ese valor medir esa cantidad de trabajo porque obviamente hay mucha gente involucrada en la producción del valor mucha gente involucrada no solamente en el lugar donde se produce la mercancía sino digamos en en África donde se produce donde se genera la mano de obra sino en en el sur de los Estados Unidos donde se produce el 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 va a parar a las camisetas etcétera entonces sin duda alguna Marx a diferencia de los marxistas fue un estudioso de la realidad los marxistas estudian a Marx Marx estudió la realidad ahí está la gran diferencia Marx fue un científico pero creyó en la dialéctica de Hegel en todo ese macaneo entonces por ese lado no fue científico ¿no? y creyó en que la sociedad iba a marchar automáticamente no sabía que el Estado iba a crecer en modo tal de manera tal que iba a poder dirigir naciones y continentes enteros no se pensó que la dictadura no la iban a ejercer los proletarios sino que la iban a ejercer los grandes empresarios y los grandes terratenientes alemanes y en el caso de Italia los italianos etcétera y que esas dictaduras iban a cambiar el curso de la historia bueno ya se está terminando pero no Marta una pregunta muy sencilla ¿dónde ve el camino más prometedor de la economía en el servicio del futuro o el servicio de la gente? ¿dónde ve el camino más prometedor de la economía en el futuro para el servicio de la gente? ¿dónde ve el camino más prometedor en el futuro de la economía para la gente? Empezar de nuevo Borrón y cuenta nueva olvidar completamente las estupideces de la microeconomía neoclásica empezar de nuevo y ocuparse no de individuos y de sus utilidades personales no asignarles propiedades arbitrariamente a todos los acontecimientos porque no las tienen y después en cuanto a la macro mejorar el trabajo de Keynes ya había empezado Joan Robinson a ampliarlo agregando algo que a Keynes le había pasado es la importancia de los monopolios y de los monopolios recordar que las principales industrias en cualquier país avanzado están en manos de media docena de monopolios o de oligopolios por ejemplo en Estados Unidos nada más que cuatro o cinco fabricantes de autos en Japón hay dos en Corea hay uno están muy muy concentrados en la energía está muy muy concentrada etcétera entonces empezar de nuevo buscar datos hacer lo que empezó a hacer mi hijo mi mi tío Alejandro que fue el primer economista argentino creo bueno el primero fue belgano pero el primero economista más o menos científico y que fue buscar datos de qué es lo que pasa en el país y después no creer que las teorías exuman perdón que los datos exuman teorías hace falta teorías hace falta inventar teorías pero no arbitrariamente como le hicieron el jeo de su compañía y además teorías no sobre individuos consumidores o productores sino sobre sistemas económicos adoptar un punto de vista sistémico que dicho sea de paso es el que adoptó explícitamente Keynes en el prólogo a su teoría general dice yo me ocupo de sistemas económicos lo dice explícitamente o sea grandes empresas regiones enteras eso es lo que hace lo que hacía también la escuela historiográfica de los ANAL ocuparse por ejemplo de toda la cuenca del Mediterráneo y no solamente de Florencia o incluso de Italia sino de toda la cuenca del Mediterráneo ¿por qué? porque de hecho existen tales sistemas de hecho esas distintas regiones interactuaban entre sí ya fuese directamente ya fuese a través de los de los de los piratas ¿alberto? Sí yo le quiero hacer una pregunta muy muy breve y concreta pregunta es comparando la economía con las ciencias duras como puede ser la física la química la economía como disciplina surge más o menos en un periodo similar digamos desde el siglo XV siglo XVI siglo XVI siglo XVII en adelante mi pregunta es si usted asocia la ciencia económica la disciplina de la economía como parte de este movimiento de construcción de ciencia moderna o si usted la asocia a más al surgimiento lo que le pregunta es si usted asocia el surgimiento de la teoría económica al surgimiento del capitalismo o a la etapa de construcción de la ciencia que se inició en el siglo XV XVI lo segundo la teoría económica no empieza en 1870 la teoría económica empieza en la antigüedad hay economistas griegos y romanos esos fueron los primeros después incluso en un país tan atrasado como España hay economistas por ejemplo a Jai que le gusta mucho un economista español cuanto más atrasado tanto mejor Juan de Molina lo que pasa no existía el capitalismo en la época François Quenet no se refería a la economía capitalista los fisiócratas se ocupaban de la economía rural solamente no había prácticamente economía industrial había artesanos que no es lo mismo que fábricas había artesanos en Lyon y París había artesanos no fue ahí donde nació la revolución industrial no había fábricas la economía el primero en ocuparse de empresas industriales en el sentido moderno fue Adam Smith había empresas industriales en el sector naviero sí en la Grecia antigua había en Roma antigua había astilleros que fabricaban barcos y lo más aproximado lo más parecido a una empresa moderna o las empresas de construcción un ejemplo muy antiguo es el de la construcción de Partenón tendrían que estudiar los economistas o por lo menos los administradores de empresas ¿por qué? porque el que diseñó el Partenón Partenón fue el gran escultor pero a él la ciudad de Atenas le encargó la construcción de Partenón y construir Partenón no era lo mismo que construir un paracete había que llevar toneladas y toneladas de mármol y la cantidad de mármol quedaba lejos había que organizar ese transporte los artesanos que levantaron en Partenón eran centenares había que alimentarlos había que llevarles agua había que pagarles era una empresa industrial encabezada por un escultor un escultor y empresario a la vez entonces hay algunos ejemplos de aquí y allá de empresas pero no eran capitalistas ¿por qué? el Partenón era una obra pública era financiada por los ciudadanos de Atenas y no procuraba maximizar las ganancias de nadie procuraba darle honrar a los diosos y darle al pueblo ateniense lo mejor que podía darle una obra si no inmortal que sigue emocionando después desde dos mil viejos de años lo mismo puede decirse de las empresas que construyeron Notre Dame o Charles eran grandes empresas pero no eran capitalistas no se hacían para provecho de nadie entonces la primera obra económica que yo sepa que se ocupa sí del capitalismo es la de Adam Smith y después viene David Ricardo pero David Ricardo no se ocupó tanto de la producción como del comercio y del comercio internacional a él le interesaba el comercio con la India es con el monopolio de la East India Company y después vienen los economistas prácticamente desconocidos por los norteamericanos e ingleses vienen los ingenieros franceses de los años 1830 o algo así que inventan inventan 40 años antes que llevan esa economía inventan la microeconomía neoclásica una cantidad de ingenieros muy competentes muy originales pero que no sabían nada de administración de empresas eran de la escuela de la escuela de puentes y caminos pero por lo visto era una profesión por lo visto no insumía mucho tiempo tuvieron el tiempo de escribir cosas que hoy día son arcanas casi nadie conoce y finalmente mucho después en los años 70 o sea cuatro décadas después vienen los tres grandes de la microeconomía neoclásica y mientras tanto ¿quién se ocupa de la macro? a nadie ¿cuál era el aporte que puede hacer la filosofía a la economía hoy en día? cuál era su opinión cuál es el aporte que la filosofía puede hacer a la economía hoy en día dos puedo hacer un aporte crítico como el que he hecho yo o creo haber hecho yo en mis libros sobre ciencias sociales en particular ciencias sociales en discusión segundo puede sugerir una reorientación por ejemplo no se ocupa de individuos sino de empresas el individuo no vale en la economía real sino por lo que hace como empresario y hay que tener en cuenta que el el aporte de un individuo no consiste simplemente en el capital que pueda aportar sino también en su ingenio recordar las cosas que dijo Schumpeter Schumpeter no era ningún tanto a pesar de que fracasó como ministro de economía de Austria pero Schumpeter se refirió precisamente a ese espíritu de empresa sin espíritu de empresa no se va a ninguna parte ese espíritu de empresa hace falta no solamente la empresa privada hace falta también las cooperativas muchas veces las cooperativas han fallado por falta de espíritu de empresa en particular la primera cooperativa argentina el que acaba que ahora se ha lo han reforzado fracasó a mi modo de ver porque los directorios los miembros del directorio eran funcionarios del partido socialista no eran empresarios no sabían de qué estaban hablando entonces se limitaron a administrar honestamente el negocio se necesita mucho más que eso sobre todo cuando la empresa está en un medio capitalista la cooperativa está en un medio capitalista tiene que hacer lo que hicieron los jesuitas vascos con Don Dragón el padre Aris Mendiarreta José María Aris Mendiarreta empezó en colaboración con cuatro ingenieros sabía que la empresa moderna es tecnológica o no o no funciona hizo una empresa que al modo de ver Madragón es modelo últimamente han estado en dificultades que podrían haber previsto si hubieran leído a Juan B. Justo Juan B. Justo que fue el fundador de la de los garros y del partido socialista en una obra que tendría que ser lectura obligatoria para los estudiantes de economía y que es teoría y práctica de la historia tiene un párrafo muy importante que no he visto en ninguna otra parte dice no hay que permitir que las cooperativas crezcan indefinidamente porque a medida que una empresa crece crece también la distancia entre los directores de la cooperativa y los cooperantes es decir disminuye la participación de los cooperantes y sin participación no hay el llamado espíritu cooperativo es realmente la esencia del socialismo muy bien entonces nos queda agradecer el esfuerzo y la predisposición de los dos para mandar nuestras preguntas y le agradecemos entonces la aplausos gracias Gracias.